Bueno, le comentamos que estamos en el Atlético de Chagüe Club compartiendo la verdad que un lindo torneo de pelota a mano denominado Héroes de Malvinas, en conmemoración por los veteranos y caídos en la batalla de la guerra de las Malvinas así que muy contento de poder compartir todo este torneo junto a los jugadores de mayores experiencias incorporando también a las jóvenes promesas de este deporte que están queridos por nosotros. ¿De qué lugares se han acercado los participantes? Bueno, se han acercado de los distintos clubes de la ciudad hay jugadores de acá del club, del Paraná Robin Club del club Atlético Estudiante, del club Náutico y Pescadores y también del club Paracao. ¿Hay diferentes categorías? Sí, en este torneo especialmente trató de hacer un torneo sumatoria donde se integren todas las categorías tanto los mayores, que ya tienen mayor experiencia con los jóvenes que están practicando, iniciándose en el deporte acá contamos con la suerte de tener una escuelita que la verdad que gracias a Dios nos está dando su fruto por chicos que se están incorporando en la práctica deportiva y era una buena oportunidad para integrarlos en un torneo un poquito más exigente. ¿La jornada es hoy o también se extiende a otros días? Y la jornada comienza hoy, pero se va a extender a lo largo de la semana la idea es jugar el día 2 de abril y finalizar el día sábado 6 de abril. ¿Siempre aquí en Club Echagua? Siempre acá en las interacciones del Club Echagua. La verdad que gracias a Dios que pudimos contar con el apoyo de la comisión directiva y el presidente para la realización del mismo así que muy agradecido de poder contar y que nos ayuden de alguna manera a difundir el deporte al igual que la Secretaría de Deporte. Gracias por ver el video.